¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces se supone que este amigo nos pidió que nos aventáramos una misión que se llama el Sudario de Penélope. ¡Suscríbete al canal! Entonces se supone, amigos míos, que tenemos que ir por el famosísimo Sudario de esta woman que se supone era la esposa de Odiseo, ¿saben? Es momento de largarnos, miren, mi caballo todo guapo, mi caballo todo bien peinadito, no que Alexios todo despeinado, todo salvaje, todo salvaje despeinado, pero bueno. Entonces vamos yéndonos duro, vámonos recio, gente, hacia nuestro... Eso no, eso aquí no se hace, eso tampoco aquí se hace, eso tampoco se hace aquí. ¡Oh, que la chinita! ¡Uy, cuidado! No, 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 aquí no decapitamos gente, vámonos. Bueno, aquí yo me encontré una lanchita. Asumir el mando. Quiero pensar... Sí, miren. En ruta a la casa de Odiseo en una barquita. Esperemos no despertar la cólera de Poseidón. No, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a despertar la cólera de Poseidón si literalmente... Es más, me pude haber aventado nadando, pero me dio flojera, la verdad. Llegamos. Sin problema. Pude haberme ido nadando, pero me dio flojera. No vaya a ser que le dé un calambre al joven, al Alexios y entonces sí. Ya con calambre en medio del agua, pues está, está canijo, ¿saben? Busca a la ostrisca, ojo. Deben de estar en alerta máxima. Ojo. Los ladrones siguen cerca de Cefalonia. Están a la zona sur de la isla de Ítaca. ¿Qué, qué, qué miren? ¿Qué podemos utilizar? Andele a Ñeñe, mire. Ahí está el sudario legendario. Ok, vamos viendo dónde están los... ¿Qué ven mis ojos? Ok, ahí hay un tesorín. Ok, lo bueno es que Ícaro nos va diciendo cómo está el asunto, miren. Está otro cristiano. ¡A la bestia! Allá están todos los cristianos. ¡A la ca! ¡Caray! Acá están más cristianos, gente. A ver, a ver. ¿Y por acá? ¿Qué venden por acá? Acá se está... Ok, ok, ok. Ok, ahí hay un tesorín. Más tesoros. Ok. ¡A la bestia! Bueno, esos son bestias, no hay tanta bronca. De las bestias no me apuro tanto. Otro tesorito. Ojo, ojo con los tesoros, eh. Ojito ahí los tesoros. Por acá no hay nada. Parece que no. Y miren, esta barca se ve agradable. Esta barca se ve agradable. Acá por este lado, aquí hay. Ya no muy sacado de la pena. A la bestia. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Hay un tesoro en el agua? ¡Ajalá! Ok. Ok, ok. El asunto... El asunto está interesante, gente. Ni yo, eh. Oye, amigo. Deberías salir más seguido de tu rancho, ¿sabes? Yo te recomiendo que salgas más seguido de tu rancho. ¡Híjoles! Creo que acá están todos, eh. Acá están todos. Acá están todos tirando barra y vienen, eh. Ojo que vienen. Ojo que vienen. Ojo que vienen. Mira, uno ya se... Uno está bien descuidado. Están platicando. En serio que están platicando, eh. Están platicando. ¡Híjoles! No las ha parado. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que me vieron, eh. Ojo que me vieron. Ojo que me vieron. Pero mira, nada que un buen asesinato. Nada que un buen asesinato. Y un calladito. Se veo más bonito. No arregle. Ok. Ese ya se durmió. ¡Ah! ¿A poco sí sabes? A ver, a ver, a ver. Pues ven, pues. Ven, córrele. Ya estuvieras. Ya estuvieras desgraciado. Y se me largó. Se me largó el desgraciado, eh. Mira, a ese que está allá. Dormidísimo. Ese que estaba allá nomás guachando. Al gulag. Mandadísimo al gulag, gente. Ok. Ese que está ahí. Ojo, ojo, ojo con este amigo, eh. No se nos escapará. Vamos. Sí. No se nos escapará. ¿Seguro? ¿Seguro? Por favor, ponte. Ponte a tiro. Dormidísimo, gente. Dormidísimo. Mira, este de allá. Ese, ojo, ojo, ojo. Ese, ese dorado. Ese dorado es mío, eh, gente. Ese dorado, ese dorado es mío. Ojo de allá. Mira, este que está aquí. Este que está aquí. Dormido. ¡Uf! Le bajé la mollera, gente. Le bajé la mollera al amigo. Le bajé la mollera. Y nadie sabe. Nadie supo. Mira, ese ya se fue a hacer bolita allá. Ese fue a hacerse bolita por allá, eh. Mira, aquí, en cuanto salgas. Híjole, la regué. No, no, no. No se crean, no se crean, no se crean. No se crean. Oh, que la chinita, en serio. La próxima vez tendremos que... Chihuahuas, la regué. La zurré de lo lindo, gente. ¿Qué viene siendo? Un momento. Duérmete. Dormido. Tu casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pan con queso, chavo. ¡Ah! Se está peleando. Ojo, que se está peleando. Ojo, que se está peleando. ¡Poneos a cubierto! Poneos a cubierto. Pues ponte a cubierto, men. A ver si puedes, eh. Ojo, ojo, que viene otro. Ojo, que viene otro, eh. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven aquí. Sí, ven aquí, tú. Ojo. No lo metí. Eso, men. Bien dormido. Ojo. Ven aquí. Ven. ¿En serio no quieres pelear ni nada? Vale, pues. Si tú no vas, yo voy. Las nalgas. En las meras nalgas. Fregaos, no. Oye, 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 oye. Esto no lo había manoseado, eh. Ojo. Ojo que manoseamos aquí. Manosear, manosear. Esa es mi labor. Híjole, es que no creo. No me salen las cuentas, ¿sabes? No salen las cuentas, amiga. Bueno, está bien. La sacamos. No haga ruido. ¿Sabes luchar? Le encanta luchar. Le encanta luchar a la woman. Ok. O que le gusta luchar a la woman. Ok, está bien. Ah, este que está aquí, mira. Duérmete. Uf. Ese ahorita se muere, eh. Ven para acá. Ojo. ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me miró? ¿Quién me ve? Ah, el perrito este. Qué bonito el perro, eh. Qué bonito el perro. Este que está aquí. Está buscando las piedritas muy a gusto. Que no sé qué. Duérmete. Adiós. ¿Cribútulo? Ojo, ojo. 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 Ojo que viene. Vámonos. Ojo que viene este. ¿Qué onda? Vámonos. Vámonos. Uf. Vámonos. Uf. Pobrecito. Ándele. Le bajé la mollera, gente. Le bajé la mollera al amigo, eh. Le bajé la mollera, eh. Vámonos. El sudario de Penélope en persona. El sudario de Penélope, gente. Ojo. Ojo con el sudario de Penélope. Ok. Esto se ve bien. Bueno. Como dice la canción. Y se marchó. En un barco. Y le puso libertad. Y en el cielo descubrió. Gaviotas. Ya no me acuerdo. Pero bueno. Ya llegamos de este lado. A ver el penor. ¿Qué onda, señor? Ya traigo lo bueno. Claro que sí. Ahí está. ¿Qué? Sí, se me hace raro, eh. ¿Qué? Por tus desvelos, mis dios. Ah, la bestia. Bien pensado. Creo que me estabas poniendo a prueba. Yo también estoy pensando lo mismo, ¿saben? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien hecho, mis dios. Dime, ¿qué te parecería matar a un general del Megaride? ¿Qué? ¿Un general? ¿Un general? Haz tú por mí y ganarás el doble de lo que has ganado hoy. ¿Estarás a la altura? Esto te llevará muy lejos de Cefalonia. ¡Ojo! Lejos que puede que nunca vuelvas. ¡Ah, la bestia! ¿En serio? Soy un mistios, no un asesino. Los rangos militares no son nada para mí. ¡Ojo! Los generales sangran como todos. Así es. Bien. ¿Qué me dices? ¡Ojo! ¿Aceptaré el contrato? ¿Quién es el general que vamos a matar? ¿Qué me sabría decir de Megaride? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Sí, ¿por qué él? A ver, ¿por qué? Porque nadie te conoce. Eres invisible. Tiene sentido, tiene sentido el señor. No está tan perdido. Vamos, vámonos. Genial. Necesitarás un barco. Tienes uno. No tengo nada, men. Este, tengo un barco. No tengo ningún barco. Eh, pues me lo puedo robar, ¿saben? Pero puedo decir que no tengo niña. Si tuviera una barca, no tendríamos esta conversación. Eso sí. Lástima. Está demasiado lejos para ir a nado. Hasta para ti. Sí. La encontraré. Bien. Espero que sea recio. Ojo. ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos, me temo. Se acerca la guerra. ¿Y el lobo? ¿El lobo? ¿Cuál lobo? ¿Qué guerra? ¿Guerra? ¿Con quién? Sí, ¿con quién? A ver. Todo el mundo griego anda a la greña. ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Aquí. Aquí en esta islita, amigo. Exactamente. Aquí no pasa casi nada. Soy perfecto para el trabajo. No te voy a decepcionar. Cuando acabes en Megaride, ven a verme a Desembarco del Peregrino. En Fócida. Ah, ok. Ok. ¿Su duario de Penélope? Ojo. Ojo. ¿Con su duario de Penélope? Hola, bestia. Echarse a la mar. Nueva misión. O sea. ¿Qué me están diciendo? Muy bien. Ya llegamos al astillero, gente. ¿Qué onda? ¿Qué onda, señor? ¿Cómo está? ¿Todo chicles o qué onda? Es un bonito barco, telemenes. Alexios. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Todo chido? Espera navegar en manos del capitán adecuado y por el precio adecuado. Hmm. ¿Cuánto? ¿Qué precio tiene? A ver. ¿De cuánto estamos hablando? No te separes de él. No podría dártelo por menos de cien mil. ¿Cien mil? ¿Cien mil? ¿Quién pagaría eso? ¿Es en serio? Alguien que piensa en serio comprar un barco. ¿Te crees que un trabajo así se regala? Bueno, tiene sentido. No, no, no. Este, tiene sentido. ¿Si te digo que tengo obsidiana para comerciar? Te diría que seguirías necesitando cien mil dragmas. Y aunque aceptaras por cien mil, necesitarías un ejército para manejar ese barco. Ok, entonces tienes uno más chiquito. En esta colonia siempre podría encontrar a alguien con una mala racha y dispuesto a trabajar por casi nada con tal de salir de esta isla. Así es. Ahora los mares son más traicioneros de lo normal. Eso sería un suicidio. Híjoles. Me estás ayudando mucho, telemenes. Eh, ándale. Tira paro, me nos conocemos. Pero dicen que el cíclope va a por Marcos y a por ti. ¿Qué? Los rumores no me asustan. Eso no es de ayuda. Los rumores nada significan. No creas todo lo que oyes. Y dicen que ha fondeado su barco en la bahía de Clepto. Su barco, dices. Ah. Habrá que visitar la bahía de Clepto. Ok. Ten cuidado. Ese bruto tuerto tiene un humor de perros. Ok. No importa. No importa. Tiene un barco. ¿Yo necesito un barco? ¿Puedo hacerme con el barco y encargarme de mi sitio? Claro. Dos pájaros de un tiro. Claro. No, hombre. Ya sé. Ya sé qué voy a hacer, gente. Voy por un barco que está regalado. El cíclope me acaba de decir que me va a regalar un barco. No sé ustedes, amigos, pero yo... Yo voy por ese barco. Perdón, señora. Perdón. Voy por ese barco. Mata al líder de los bandidos, obviamente. Tienen dos líderes. Ok. Libera al cautivo. No quiero que me vean aquí. Ok. No, no, no. Andar con cuidado. Con cuidado, gente. Con cuidado. Wow. Debemos andar con muchísimo cuidado. Hay que agarrar a los cristianos que están como que tragando camote. Por ejemplo, ese que está ahí. Ese que está ahí. Olímpico. En el mero melón. Dormido. Gracias. Que le vaya muy bien en la vida. Eso ya... De eso ya no... De eso ya no se recuperan, ¿saben? De eso, amigos míos, ya no se recuperan. Ocúpate del cíclope para conseguir un barco. Sí, sí, sí. Aquí miren que a este... A este podemos caerle... Como por acá. ¿Quisiera? ¿Quisiera poder brincar ahí? Y asesinarlo. Así. Así. Bien facilito. Así de facilito era el asunto con este. A ver. Ahora sigue uno que está por acá arriba. Abajo, más bien. Ojo. ¿Dormete? Una aldea preciosa. Ahora solo queda un nido de anarquía y crimen. Definitivamente. Ok. Por acá. Por acá creo que está un... Un... Un preso. Preso de la cárcel de tus besos. Creo que había uno por acá, ¿no? ¿Dónde está el preso? A ver. Ah, sí, acá está el preso. Miren. Manocear, manocear. Niam, 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 niam. Liberamos a esta woman. Es una woman. Yo apenas iba a decir este men. Por nada, señora. Váyase por la sombrita. Lárguese, señora. No está haciendo ruido. Esa va directamente hacia los... Ah, órale. Perrísimo, ¿eh? Ese ya no es asunto mío. Que se haya ido directamente hacia los... ¿Ok? ¿Ok? Digo, cada quien, cada quien es dueño de su vida. Si la señora quiso irse por allá. Ya no es asunto mío, ¿saben? Ya la mataron. Sí, sí, sí. Era de esperarse. Era de esperarse, amigos míos. ¿Qué esperaban? A ver. Fue directamente hacia donde estaban los... Los menes. Es... ¡Hala! ¡Yemo del pendiente! ¡Hala! No sé qué es eso, pero... ¡Hala! Híjole. No me... No, no, no. ¿Entré a la zona? ¿De veras? Los dioses son mis testigos. ¡Lo juro! ¿Qué? ¡Dioses! ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenía que entrar a la zona donde estaba este men, eh? Todos ellos, lo juro. ¡Todos! En toda mi vida había oído alguien decir tantas chorradas sobre dioses. Ah, ok. Soltadlo. No puede ser, en serio. Nadie en esta isla puede decir esa palabra. Eh... ¿Ha dicho Cíclope? ¿Y te ha ofendido? No, me gusta que me llamen así. Ah... No lo he hecho. Pues no. Pero eres muy... ¿En serio? ¿Gordo? Digo, fuerte y... Grande y... La verdad, solamente tienes un ojo. Oh... No. ¿Mi ojo? ¡Dámelo! No. ¡Dámelo y no mataré a Marcos por obligarte a robarlo! ¡Dámelo ya! No. ¿Lo quieres? ¿Es en serio? Se lo... Se lo metió... Corre tras él. Se lo metió en el... ¿Es en serio? Ok. Ojo. Ojo, gente. Ojo. 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 ¡Uy! ¡No me vengas! ¡En serio! No me vengas que... Ándele. El de atrás. Bueno. Así. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, gente! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo con el Ciclope! ¡Ojo! ¡Oh, la bestia! Casi me da, eh. ¡Ojo! ¡Ay, Kuzu! ¡Uf! ¡A la bestia! ¡Ay! Ese casi me da, eh. Ese casi me da de lo lindo. Vamos, 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 vamos. El arquero. El arquero, gente. El arquero. No. Sí, sí, sí. ¡Ojo! El arquero. El arquero. Ojo con el arquero, eh. Ojo con el arquero que... Ese es de los más latosos, gente. ¡Ándele! En el mero cocote. Ahora sí. Vámonos. ¡Ojo! Adiós. ¿Es en serio? ¡Ojo! Y es que ese trae su arco gacho. Mira, a este. ¡Ojo! A ver. ¡Ándele! No, no, no. Lo que hay que ver. Lo que hay que ver, gente. Libera al capitán del barco. Oye, que aquí hay uno dormido, eh. ¿Este está dormido? Estaba dormido. Estaba dormidísimo. ¿Y ese que está allá? ¿Ese que está allá? ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué veneno? O esta es otra cosa, eh. Esta es otra cosa. Yo creo que después vengo. Yo creo que después vengo por ello. Bueno, si vamos, obviamente. ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Mata al líder de los bandidos! ¿Hay otro líder de bandidos? ¿En serio? ¿Muerte? ¡Ándele! Dormidísimo. Uno está echándose un sueño, literal, gente. Mira, pues, por estar dormido y no estar escuchando lo que pasó. Duérmete. Yermo de águila. O sea, literalmente había un cristiano. Falta otro, eh. Creo que falta otro. Sí, mírelo. Allá está. Allá está el amigo. Duérmete. No, no, no. Lo que hay que ver. Bien dormido. Bien dormido el chavo. Vientos huracanados. Ok. Y liberamos a este amigo. ¿Cómo fregados no? ¿Qué onda, señor? ¿Cómo está? ¿Lo trata bien la vida o lo trata más o menos feo? Cuénteme. No debemos demorarnos más. Hasta ratas como estas tienen amigos en Cefalonia. Así es. Por Zeus. Los bandidos de Cefalonia son algo serio. Sí. Menos mal que estás conmigo. Se nota que te tienen miedo. Este, híjole. Pensé que iba a poder manosear más, pero no. No tengo para manosear. Pues nos largamos, señor. A ver. En su barquito, por favor. Oiga. ¿Dónde está el barco? ¿Escolta a Barnabás? Por un momento pensé que decía Barrabás, pero no es Barnabás el señor. Oye, pero... Yo pensé que íbamos a ir por el barco. ¿El barco está allá? Oye, el barco. O menos que ese sea el barco. No sé cómo agradecértelo. Después de pasarme toda la vida en la mar, habría sido una gran vergüenza ahogarme en una vasija así. Sí, sí. Bastante triste, pero... Pero, ¿dónde están mis modales? Soy Barnabás, capitán de la Adrastea. Ah, un... Bueno, Barnabás. Es un placer conocerte. Yo soy Alexios, mistios de oficio. Así es. Pero seguro que eres mucho más que eso. ¿A qué te refieres? Sí, a ver, háblese. Cuando me metieron la cabeza bajo el agua, recé a los dioses. Y cuando lo han sacado, tú estabas ahí. Mera coincidencia, señor. Yo pienso que es mera coincidencia. Sí. Toda cefalonia ha oído tus plegarias. Solo que yo estaba más cerca. Mera coincidencia, amigo mío. Y resulta que luchas como Aquiles, mientras el águila de Zeus sobrevuela tu cabeza. Eso... Eso sí. ¿De dónde eres? A ver. ¿Tú de dónde eres? De todas partes y de ninguna. La drastia es mi hogar. Pero nací en un olivar en Nijonos. No he pisado tierra desde que dejé el ejército. Uf, tiene tiempo entonces, ¿eh? ¿Así que eres soldado? Lo fui. Mis hermanos y yo éramos capitanes de la flota ateniense. ¡Ah, la bestia! Hasta que una noche, en un asedio, la furia de Poseidón destruyó nuestros barcos. Esa misma noche, lo vi. ¿Qué vio? ¿Qué vio, señor? Ok, pues háblame de tu barco. Así que tienes un barco. Yo necesito un barco, ¿sabes? ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Ah, perfecto. Me parece que me debes una. Me vendría bien tu ayuda. Quizá los hados nos han juntado. Así es. Necesito de tu ayuda, amigo mío. ¿Necesito un barco y una tripulación? ¡Me has salvado la vida! Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cabo. Ah, obviamente. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo. Con mi barco y con mi tripulación. Ojo, tenemos tripulación, ¿eh? Está claro que no eres de aquí. Sí, no. Dioses, no. Y estoy agradecido por ello. Venga, vamos a ver la adrastea. Excelente. Me parece buena idea, señor. Habla con Barnabas en el puerto de Sami. Ok. Ok. Excelente. A ver, ¿qué onda, señor? ¿Cómo está? Todo chido o quecas. Tú nos digas, capitán. Ah, ¿sí? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Espérame, Alexios. Ya he hecho el equipaje. ¿Equipaje para qué, niña? Si tú te vas, yo me voy. No, la neta no. Eres muy pequeña. Y cefala en este hogar. Eh, cefala en este hogar. Cefalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. Híjole, no. No puedes venir a donde voy. Debo ir solo. Así es. Solo, solín, solito. Ah, pues este señor de aquí. Estaré bien. Y mi águila ahí, Caro. No puedo ir. Llévate a Jara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Oh. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes. Para que te acuerdes de mí. Bueno, eso sí me sirve. Gracias, Febe. Me sirve, me sirve. O sea, ¿dónde la guarda? Pero bueno. Además, yo ya tengo a Kina para jugar. ¿Cómo la salvaste? Pero no la agobies. Aún estará delicada por la ciudad. Oh, cierto, eh. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Claro. Nos volveremos a ver. Espero que no nos volvamos a ver. Ah. No voy a volver a Cefalonia. Espero que nos volvamos a ver. Nos volveremos a ver. Claro que sí. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. Por favor, niña, eh. Pare, tranquilo. Vale, puedes irte. Ajá. Te vas por la sombrita, niña. No te metas en problemas. Ahora este. ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? No, la neta no. No es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Exactamente. Todos estos años de camaradería. Eres insustituible. Híjole. Pues. Híjole, no lo sé. Un abrazo. Mejor nos damos la mano. La mano, gente. La mano. La mano. Muy bien, señor. ¿Qué te depara el futuro a ti? Deja de robar, por favor, eh. No, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Híjole. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida. No, no, no. ¿Una aventura? Sí. Híjole, no lo sé. Híjole, no sé. Siento que la va a transear, ¿saben? ¿Listo para zarpar? Claro. Vamos. Vámonos de aquí. Larguémonos, amigo mío. A nadie. ¿Y qué procede, amigo? ¿A qué hora nos vamos o qué? Y me van a pagar. El lobo. Aguas, eh. ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? Eh, sí. ¿Nicolaos de Esparta? Ah. ¿Nicolaos de Esparta? Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Ese no era su papá? El oráculo ha hablado. Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero. ¿Qué? No puedes permitirlo. Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! ¿Qué diablos? O sea, ¿mataron a su hermana? ¿Mataron a su hermana? ¡Para! Qué mal plan, la verdad, eh. ¡Para! Y ese era el Capitán Nicolaos. Pasadísimo de lanza, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ándele! ¡Oh, no puede ser! ¡No, no, no mató! ¡Arrojalo! Mató a la niña. Y a él. Paga por su deshonra. Por la vida robada. ¡No es de Esparta, Nicolaos! Es que él era espartano, sí, cierto. ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! Va a matar a su papá, entonces. No me vingas. ¡No! ¡No escuches! ¡Híjole! Lo va a matar, ¿verdad? Lo va a empujar. ¿Por qué? ¡Pater! ¡Pater! ¡Nicolaos! ¡Para! Lo va a matar, ¿verdad? ¡No! ¡Pórtate bien, hijo mío! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡No manches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¡Pater! ¡Por Esparta! ¡Híjole! ¿Neta? ¿Lo va a matar? Bueno, no lo mató, pero... Ustedes me entienden, ¿saben? ¡No! ¡Cuídate, hijo mío! Te vas por la sombrita. ¡No! ¿Ok? 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 Llévame a Megaride. Vamos. ¡Sí! No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? Pues... Hay algo que tengo que hacer ahí, ¿sabes? El lobo de Esparta es mi padre. ¡Oh! ¡La bestia! Y este, pues bueno... ¿Quién soy yo para juzgar? El señor este, ¿quién soy yo para juzgar? O sea, y apenas estamos en la presentación del juego, gente. O sea, ¿qué me vienen a decir el Assassin's Creed Odyssey? O sea, esto es apenas el inicio, señores. ¡Apenas el inicio! No, nada como ella. ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Sí. Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Qué será? ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Mientras el ciclo que me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. Ah, bueno. Entonces... Me parece si lo recuperamos. Me parece. De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Claro. Muy bien. Muy bien. ¡Venga, en marcha! Destruir el barco y recoge el cargamento de Barnabás. Excelente. Asumir el mando. Muy bien, amigos míos. Me dicen con echarse a la mar. Echarse a la mar. Excelente. Gente, hasta aquí vamos a dejar este bonito episodio. Oh, oh, oh. Bailesito. Bailesito de poder. Bailesito de subida de nivel. Bailesita de subida de nivel. Bailesito de subida de nivel. Subida de nivel. Muy bien, amigos míos. Hasta aquí vamos a dejar este bonito episodio. No se les olvide de seguirme en las redes sociales que están mencionadas aquí abajo. Suscríbanse al canal y compartan con sus amigos. No se les olvide de dejar su like que no les cuesta nada. Y activen la campanita de las notificaciones para que todo lo que estamos haciendo en el canal les llegue en el momento. Ya sea estos nuevos videos o lo que estamos haciendo durante la semana con los streams para que no se los estén perdiendo. Cuídense mucho, muchachos. Y nos estamos viendo hasta la próxima.